Tengo en la casa un lindo tambor con la madera cortada Repite un sensacional que se le ha de llevar Y lo toco mejor con boca Repite un sensacional que se le ha de llevar Y lo toco mejor con boca 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 Tengo en mi casa un lindo tambor Y lo toco mejor con cuatro Y lo toco mejor con boca Contemplo el cuerpo en mi pareja Que me hace entremecer Trinqui, 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 trinqui Trinqui, 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 trinqui Solo creo que no quiero mirar Hace mi cuerpo mirar Trinqui, 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 trinqui Trinqui, 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 trinqui Trinqui, 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 trinqui Trinqui, 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 trinqui Trinqui, 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 trinqui Adiós.